¡Hola chicos! Mi nombre es Maximiliano Garte y bueno, creo que es momento de ir a revisar qué tal está el curso después de un mes de haberlo publicado aquí en la plataforma Udemy. Y bueno, supongo que hay muchas personas que no han ido a verlo, hay otros que sí, obviamente, pero quiero crear este video para que vayamos viendo un poquito los detalles que tiene el curso, aspectos generales, cositas más específicas un poco, y enseñarles algo más de la plataforma que quizás para algunos sí es un poquito desconocida. Así que bueno, vamos a ver qué tal, vamos a hacer una especie de review para que lo podamos entender de mejor manera, así que ¡vamos allá! Bueno, aquí tendríamos entonces el primer vistazo general de la página. Esto aparece cuando uno le da clic al enlace que siempre publico en mis videos, al principio, que siempre publico en la descripción y en la cajita de comentarios. Entonces, claro, aquí saldría, digamos, curso de dibujo artístico a lápiz, aprende a dibujar arte, y les salen algunas cositas que les voy a explicar. Por ejemplo, en la zona derecha está la vista previa del curso. Esta es totalmente gratuita, así que si ustedes quieren ir a verla, simplemente le tienen que dar clic aquí encima. Nada más que eso. También les puede aparecer todos estos elementos. Aquí se ven las estrellitas del curso, que son el puntaje más que todo, la valoración de los estudiantes. Y por ejemplo, el puntaje máximo que se da aquí en la plataforma Udemy es de 5. Y el curso este que publiqué siempre está, digamos que es como si anduviera casi entre 4.8 y 4.7. Ahora, en este momento, día lunes, hoy está a 4.7. O sea, es una puntuación muy muy alta, es muy buena. Y tenemos 110 estudiantes en este momento, es absolutamente increíble. Cuando creé el curso jamás había pensado que íbamos a llegar a esta cifra tan alta, de verdad. Y bueno, estoy muy conforme con el resultado. La gente se está inscribiendo cada vez más. Al principio era cuánto, quizás una persona al día, una cosa así. Pero ya estamos llegando a 3 personas al día. Incluso hay días en los que se han inscrito 10 personas en un solo día. Aunque parezca increíble. Sí, es verdad. Y bueno, tenemos aquí el elemento que es importante, que es el precio del curso. Como saben, el curso sale 35 dólares sin promoción. Pero yo creo un cupón especial que le descuenta un 51% al precio total. Es decir, queda en aproximadamente 17 dólares. Siempre cuando me preguntan lo del curso yo les digo, es que mira, te puedo dar el precio pero en dólares. Porque, bueno, son muchos países de Latinoamérica, incluso de España, que ahí se trabaja con el euro. Entonces siempre digo dólares porque es muy general. Y tú tienes que ir a un conversor a tu plata, digamos, a la moneda local de tu país. Por ejemplo, aquí en Chile esto equivale más o menos a 11.000 pesos chilenos. Pero en Perú, en Venezuela, etcétera, en ese tipo de países yo no tengo ni idea, no tengo idea realmente de las monedas que se manejan ahí. Así que por eso siempre digo dólares. Con el descuento del 51% quedan 17 dólares. Ese descuento está siempre en la descripción de todos mis videos. Bueno, más abajito del precio del curso tenemos algunos elementos también importantes que se señalan aquí. Por ejemplo, que el curso dura 8 horas de video. Solo de video. Sin contar las tareas, los ejercicios, el material de apoyo, etcétera. Solo las clases en sí duran 8 horas. Recuerden que al principio duraban como 7 horas y de a poco, progresivamente, estoy subiendo más material. De hecho, esto es como un spoiler, pero ya tengo preparados unos 45 minutos nuevos extra de video que voy a agregar. Espero que de aquí a una semana. Los estoy ahí editando, así que vamos a tener muchísimo más material para subir. Y bueno, la idea, como siempre les digo, es ir creando cada semana 40 minutos, 30 minutos extra. Te das cuenta, cosa de siempre ir añadiendo más y más contenido. Bueno, también se marca que tendrás acceso de por vida. Esto quiere decir que una vez que pagues el curso, si no pides una devolución a cambio, es decir, si el curso te gusta, si quedaste conforme, vas a tener acceso ilimitado. Para siempre, cuando quieras y donde quieras. Solo debes disponer de conexión a internet. Nada más que eso. Y otro punto muy importante es que hay un certificado de finalización. Un estudiante, Gustavo Medina, de hecho lo recuerdo, que fue el primero que terminó el curso. Y él compartió, digamos que es certificado en mi fanpage, en mi Facebook personal. Y es muy, muy bonito. Además, lo puedes imprimir y es excelente para corroborar que realmente tomaste el curso y que lo pasaste muy, pero muy bien. Bueno, si seguimos bajando, sale por ejemplo los requisitos. Que bueno, ahí yo les explico cada paso. La descripción también del curso. Aquí tenemos el programa, que es muy importante. Porque claro, uno a veces dice, oye, pero ¿para qué voy a pagar? ¿Me acomoda el programa del curso? ¿Me atrae realmente? O quizás son temáticas que no me llaman mucho la atención. Bueno, para eso está el programa. Puedes irlo viendo paso a paso. Puedes desplegar cada sección para ver las distintas clases que hay en la misma. ¿Ok? Así que bueno, es muy recomendable para que por lo menos lean los títulos. Además, muchas tienen descripciones que también te pueden ayudar a entender de qué se trata específicamente esa área. Bueno, aquí tenemos la información general del instructor. No voy a hablar de mí, obviamente. Pero por ejemplo, si yo publicase más cursos, ahí saldría escrito también. Sale el total de estudiantes. Las reseñas, que son 34. Es decir, 34 personas han comentado qué les parece el curso. Y la puntuación media, que es 4.7. De hecho, aquí tenemos las estrellitas. Que es bastante bueno porque hace que el proceso sea muy transparente. Es decir, no hay nada que esté oculto. Nada hay por debajo. Todo es muy claro. Y bueno, si les parece, les voy a leer algunos comentarios que han hecho los estudiantes. Por ejemplo, María Eugenia, que nos comenta... Porque nos está enseñando paso a paso las bases del dibujo e inclusive las cosas más básicas como tener nuestro material. Muchas veces cuando vamos a dibujar, no tomamos en cuenta estos grandes detalles que nos van a servir para un trabajo ideal. Así que bueno, hay muchísimos comentarios. Podría leerlos todos, pero es demasiado y el video se nos va a ir, no sé, 15 minutos. De hecho, siento que creo que ya estamos mucho tiempo hablando. Pero bueno, aquí les voy a ir mostrando para que puedan ir viendo. Hay muchísimos comentarios. Excelente, me ayudó sobre todo el tema de luces y sombras. Comenta Marvin Brioso. Por ejemplo, Gustavo Medina también por la experiencia que tiene ya como dibujante. Si te das cuenta, la gente realmente disfruta con el curso, les gusta. Y eso para mí es muy gratificante y da a entender de que realmente el curso está bastante bueno. Así que bueno, quise hacer este video para que pudiesen conocer un poquito más. Para que tuviesen una idea un poco más amplia, general, pero a la vez más específica de algunas partes importantes del curso. Así que bueno, ese fue el review, por así decirlo, de este curso. La verdad de las cosas es que, bueno, simplemente quise hacerlo para transparentar todo este tema. Para que ustedes lo viesen, fuese más amigable. Igual les recomiendo que vayan al link, al enlace y lean cada parte que yo ahí publiqué. Porque aquí no lo podemos ver, pero ustedes sí lo podrán hacer. Tomarse el tiempo y hacerlo paso a paso. Así que como les digo, la invitación ya está hecha para que puedan ir a inscribirse. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me la pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Yo les voy a responder oportunamente. Así que bueno, están cordialmente invitados. Así que nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.